Música The main voice Tu pamba na ponda marisa Kamwe kabe satusije Usaha umungu Tuji una potu na muu Kamwe kabe satusije Usaha umungu Kama ana, yeye ana tulina Kana ni ha sinzi Kana tunemesha Kuhay pa jisi yake Koyoni emu Kama ana, yeye ana tulina Kana ni ha sinzi Kana tunemesha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!